Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos un día más en Kriostashi, justo donde habíamos dejado en el capítulo anterior Si recordáis, habíamos llegado aquí a esta especie de oficina, donde habíamos tenido otra visión de esta del panda Mira que hay aquí, y esto No, no, no Otra visión del pasado, con el capitán, coño, un lanzabengalas parece Sí, ese lanzabengalas Bueno, 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 vamos a armar hasta los dientes aquí ahora Y bueno, vamos a continuar, justo aquí vamos a darle a este botón ¡Hostia! ¿Este quién es? ¿Qué? ¿Para allá? Voy, 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 ¿qué? ¿Qué quieres? Vale, para allá, vale, vale, voy ¿Y ese quién es, macho? Voy, voy, voy ¿Por aquí? No, por aquí no es ¿Qué coño hace? Bueno Espera por aquí ¡Ay! Otro botón Está aquí otra vez Pero este ¿qué es, macho? ¿Qué le pasa? No, 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 no ¡Ey! ¿Y tú quién eres? ¿Todo qué es, macho? ¡Coño! ¡Coño! Bueno ¡Hostia! Ay, mira Aquí Algo cargaré de vida ¿Qué coño era eso, macho? No han salido patas Uno Una araña humana ¿Era eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hostia! No le hace nada El cañón de agua No, 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 no Mierda Mierda Voy a morir, chaval ¿Cómo me cargo ya esto? Oh, me ha matado, tío Va Me ha matado Aquí hay algo A ver Vamos a salir Que esto no le hace nada Vamos a cargar aquí la pila Ahí Vale ¿Y la bengala? Tampoco creo Vamos a darle aquí ¿Y aquí? Sí Se puede dar Coño, está ahí Está ahí A ver Joder Pues no Venga, ven aquí Ven Buah ¡Suscríbete! 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 Vale, parece que hemos accedido a otra parte del barco Si, esto que es Buah, me sirve una mierda aquí Espera, te voy a cambiar el hacha Esto está Cerrado Hay un botón ahí Vale, por aquí nada Por aquí Parece como Si me pudiera calentar Ah, no, solo Son los carámbanos de hielo, ¿no? Si Balas para el agua cañón Ah, están aquí arriba Vale Siete balas para el cañón A ver esta Vale, vámonos Bueno Aquí hay otro colega Tirao Ya este que le ha pasado Espérate, vamos a coger aquella Y a este que le ha pasado, tío A ver lo que hace A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí ¿Qué quieres? ¿Qué? Ahí va Coño, ¿y esto? No, no, no Que quiero cogerla Eso es No lo entiendo, tío No puedo coger el hacha A ver No El hacha no es Vale Entonces Hay que intentar subir Habrá que subir ¿Dónde está él? Voy, voy A ver Por allí No Sí No sé A ver No, tío No me deja Ahora sí voy a poder Vale, vale Ahora sí Ahora Ahora voy a por ti Vale, voy, voy, voy Vale Ahora Ahora sí Y ahora ¿Por dónde es? Ahora hay que volver allí Imagino, ¿no? Por aquella escalera A la oficina Ahí va No, no Por aquí no hay escalera No, por aquí no Coño, ¿y ahora ¿Por dónde, tío? ¿Por dónde, tío? Oh, por aquí saltar Imposible Vale Por aquí Vamos a calentarnos aquí un poco Con la manita Se va por la otra puerta Se va por la otra puerta Se va por la otra puerta Por aquí Por aquí Vale, vale Al botoncito No, 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 no No, no, no Hijo de puta Hijo de puta No Ahora sí Me vais a dejar Que me caliente Cabrones Hoy, qué bueno Qué bueno Vale Calentado Por aquí Hostia, chaval Hostia No, ve Lo que he pillado yo ahora Hay otro tío ahí ahora Por aquí no Ahí va Pero qué coño Vamos a dispararle Desde aquí Muérete ya, hombre Muérete ya Me estoy congelando Me estoy congelando Bueno Bueno ¿Dónde está? Hay otro por ahí Me parece que está No le veo Mira donde estaba Macho Joder No le veo No le veo Buah Vamos a recargar el arma Yo creo que nos mata Porque vamos muy bajos Claro que no tenemos apenas vida Aquí había un Míralo Aquí había un bombillón grande Ala chaval Al tope tío Ahí Vale A tope vamos ahora Esto está recargado Vale vamos por él Sube Venga hermoso de cara Vete aquí Ven 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 Coño ya Hijo de puta A la mierda Bueno chicos Vamos a aprovechar Que estamos aquí En una sala grandota Despejada Vamos a terminar El capítulo de hoy Ya por aquí Buah Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Por el apoyo que le dais A la serie Y venga Nos vemos en el próximo capítulo Hasta la vista Chao Chao